Para mañana está previsto la elección de la Junta Directiva de lo que es el Comité de Apoyo al Centro de Rehabilitación Integral del Valle de la Guancriba. La profe Francisca Agurza nos habla cómo están los preparativos. Estamos ya casi listos para la elección de una nueva Junta Directiva para el Centro Regional del Valle de la Guancriba. Tenemos los informes preparados, mañana a las 1 y 30 en la Casa de la Cultura. Estamos invitando a la población en general para que asista a un evento de tal importancia porque el CRIBA es de todos y necesitamos participar en lo que será el destino de lo que sigue de aquí para adelante del CRIBA. ¿Candidatos propios? ¿Tiene conocimiento? No, como los candidatos surgen de ahí, de la gente que participa en la Asamblea. No tenemos ningún conocimiento, sino que se hace con la gente que llega porque creemos que la gente que se acerca es la gente que tiene el deseo de servir. ¿A qué sectores se ha invitado? Bueno, invitamos todas las organizaciones de Olanchito, las instituciones de primaria y educación media y tenemos la invitación abierta a toda la población porque nosotros queremos que la gente pueda participar de un evento como este porque el CRIBA es un organismo que da tanto beneficio que la sociedad de Olanchito tiene que estar preocupada de cómo se está dirigiendo. Entonces, para mí, debe participar la población en pleno para ver cómo se van a dirigir los destinos de este centro. ¿En este periodo suyo quién logró? Bueno, Mario, para mí el mayor logro es el solar que se nos donó, más el plano que ya lo tenemos con todas sus especificaciones y el haber logrado el atender la mayor cantidad de pacientes que tiene este centro de rehabilitación. El año pasado, ustedes recuerdan que atendimos 888 pacientes, hasta ahorita, el día miércoles que estábamos trabajando en el informe, llevábamos 479. Entonces, yo creo que ese es un logro espectacular porque el centro va creciendo y está en la obligación de dar ese servicio a la gente que lo necesita. Si se propone a su persona para continuar en este cargo, ¿cómo lo tomaría? Mario, hace poco Santiago me hizo esa pregunta y yo le decía a Santiago, es bien difícil decir no cuando no hay un salario de por medio porque cuando a usted le pagan, usted tiene la opción de decir no, no me interesa. Pero, pucha, cuando las cosas se hacen con el corazón y saber que usted solo recibe la bendición del Señor, es difícil decir que no. Yo pienso que la comunidad tiene personas con mayores dones, con mayores actitudes y capacidades que las mías, pero si tocara Mario, pues creo que tendríamos que asumir el reto porque el Señor nos dio los dones para ponerlos al servicio de los demás, no para que los dejemos para nuestro beneficio. Asumiendo ese reto, ¿cuál es el siguiente proyecto? Bueno, todavía no lo tengo porque realmente no ha estado en el propósito quedarnos. Nosotros creemos que dimos todo, que hemos hecho por el CRIB en estos dos años, todo lo que podíamos hacer, con amor hemos trabajado aquí, a la par del personal yo he estado todos los días en el CRIB sin recibir salario, aclaro, sin recibir nada de salario, sino que solo de dar el amor que el Señor me ha dado a mí para que lo transporte a los demás. Entonces ahorita yo no tengo en mente quedarme, por lo tanto no tengo así ninguna proyección. Yo dejo dentro del informe las cosas pendientes que se quedan para realizar, porque mi sueño Mario es un edificio para el CRIB, porque nosotros no cabemos aquí, yo he estado siempre con esa inquietud y el único pesar que me llevo es no dejar la primera piedra puesta. De ahí todo lo que nos propusimos lo hemos cumplido y lo hemos hecho, de tal manera que yo creo que la población tiene que estar satisfecha del trabajo que hemos realizado. Muchas gracias, licenciada Francisca Agurza, que es la presidenta del Comité de Apoyo del CRIB. Mañana a 1.30 en Casa de la Cultura será la elección de la Junta Directiva. Imágenes de José Odile Fuentes para Canal 32, les informó Mario Cano. Gracias por ver el video.